Saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy vamos a hacer unas tres leches con moca y un toque así de calúa. Pero si no tienen calúa, ni se preocupen, le pueden poner cualquier licor de su elección, ¿verdad? Así es que van a ver ustedes lo deliciosas que quedan esas tres leches para un pastel de moca. Bueno, pues para un pan esponja ya sea de chocolate o el pan esponja de sabor a café nada más. O un pan esponja que lleve café y que lleve chocolate. Entonces esa es la combinación perfecta para el pastel perfecto con un sabor a moca para esos amantes al café. Así es que miren nada más, qué chulada de panes. Y vámonos con la receta. ¿Cuál es mi receta? Vámonos. Aquí en un traste pues voy a poner lo que es un cuarto de taza de chocolate en polvo, cacao en polvo, del que no tiene azúcar. Un cuarto de taza de café instantáneo soluble. La marca que ustedes gusten. Yo no tengo una marca específica que diga, oh, esa marca me gusta. Una lata de leche evaporada de 12 onzas. Vamos a revolver aquí muy bien a que este se vaya disolviendo. También vamos a ocupar una lata de leche condensada o endulzan al gusto de ustedes. Ya saben que yo les he comentado en otras recetas. Y vamos a ocupar un litro de leche media crema. En inglés se llama half and half. Y pues en español es la leche media crema. Es así una leche gruesa. No es tan igual que la leche de galón que compramos. Es todavía como más gruesa, como más espesa. Y ahora sí, vámonos con la leche condensada. Les digo, endulzan ustedes al gusto. Aquí nos vamos a tardar menos de cinco minutos preparando estas tres leches. Pero sí es muy importante que el café esté bien disuelto y lo que es el chocolate en polvo, el cacao en polvo. Y ya que están las tres leches listas con el café y el chocolate, que pues ahí ya viene siendo tres leches de sabor a moca. Le agregamos un cuarto de taza de calúa. Ese trae licor y trae sabor a café. Pero al agregarle este no crean ustedes que, ay, quedó extra de sabor a café. No, es solamente para darle ese saborcito al licor. Pero si no lo tienen, omítalo, no se lo pongan, no pasa nada. De igual manera queda deliciosa las tres leches. Y aparte, como les dije anteriormente, pónganle algún licor de su elección, si es que les gusta con licor. Entonces, pues así es como yo la preparo para mis pasteles de moca. Tres leches. Y pues ya yo los voy a saludar hasta en un próximo video. Y cuando lo hagan, me dejan saber qué les pareció de sabor o qué más le agregarían a ustedes o qué le quitarían.